Hola, ¿qué tal? Voy a hacer el análisis del monitor Acer Predator Z271T, vamos a ver sus características principales y después os daré mi opinión sobre él. Su diseño es agresivo, de color negro, con este toque rojo en el logo y en la palabra Predator, al igual que la parte metálica de su base, que también es de color rojo, y ya que estamos hablando de los materiales, el resto está hecho de plástico. Gracias al soporte podemos bajar el monitor, subirlo hasta 12 centímetros, rotarlo hasta 30 grados hacia ambos lados y también podemos inclinarlo hasta 5 grados hacia abajo y hasta 25 grados hacia arriba. Como veis, este monitor es curvo. En la parte trasera tiene un pasacables y una tapa para cubrir los cables y así poder tener nuestro setup lo más limpio y cuidado posible. Como conexiones tenemos un jack de 3,5 milímetros para conectar unos auriculares, una conexión HDMI, una conexión DisplayPort 1.2, la conexión para la alimentación y al lado nos encontramos cuatro conexiones USB 3.0. Vamos con las características, es curvo de 27 pulgadas, su resolución es de 1920 x 1080p y a pesar que en general suelo recomendar un máximo de 24 pulgadas para una resolución de 1920 x 1080p, tengo que decir que la calidad de imagen no está nada mal y 27 pulgadas sigue siendo una buena opción en este caso. Su formato de imagen es de 16 novenos, su tasa de refresco es de 144 Hz, tiene G-Sync, un tiempo de respuesta de 4 milisegundos, panel VA, su relación de contraste es de 3000 a 1, un ángulo de visión de 178 grados, 16,7 millones de colores, cuenta con tecnologías Vision Care, esto es que es antiparpadeos, tiene un filtro de luz azul para dañar menos la vista y alguna cosilla más. Tiene altavoces integrados de 7 vatios, los cuales me sorprendieron porque por lo general este tipo de monitores cuentan con altavoces muy malos pero estos tienen una calidad de audio bastante decente. Su peso es de 7,72 kilos y cuenta con la tecnología Tobi. Esto hace que podamos controlar el puntero del ratón con nuestra vista gracias a los sensores que están debajo del panel y como estáis viendo también se puede controlar la cámara de los videojuegos compatibles aunque este del vídeo es un juego de prueba que viene al instalar el software. Lo estoy controlando con la vista y para disparar pulso la barra espaciadora. Los videojuegos compatibles son el Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs 2, Rise of the Tomb Raider, Arma 3 y unos cuantos más que podéis ver en la página web de Tobi. Os dejaré un link en la descripción y en un comentario fijado. Aquí vemos el menú el cual tiene un montón de opciones y es de muy fácil navegación. Además en la parte trasera tiene unos botones y un joystick algo de lo cual carecía los monitores de Acer y me parece muy bien que se empiece como a estandarizar el tema de tener un joystick ya que hace muy cómodo el navegar por el menú. Hay varias configuraciones para adaptarlo a nuestro gusto como son el modo acción, modo carreras, modo películas y demás. También podemos calibrarlo de una forma más concreta para que se ajuste lo mejor posible. Tenemos una opción para realzar las zonas oscuras por ejemplo así cuando estemos jugando un juego online y el enemigo se esconda un poco ahí entre las sombras pues veremos esas zonas más claras y eso nos ayudará a verlo de una forma más fácil. Evidentemente también podemos ajustar las opciones típicas como son el brillo, el contraste y hay bastantes cosas más. Podemos poner un punto de mira, tenemos tres para elegir y tiene un contador de FPS. Ahora voy a daros mi opinión acerca de este Acer Z271T. Me gustó mucho en cuanto a la calidad de imagen ya que es de resolución 1080p y en 27 pulgadas pensaba que se iba a perder bastante calidad pero la verdad es que está muy bien. El tipo de panel que usa es UVA, lo común en monitores es que tenga un panel TN o IPS. El UVA es un tipo de panel que es como si quisiera tener las cosas buenas de los paneles TN y las cosas buenas de los paneles IPS. Por poneros un ejemplo tienen mejor reproducción del color que los paneles TN, en cambio los colores no son tan vivos como los de un panel IPS, pero por otro lado tiene mejor calidad en los negros que en un panel IPS. Hay más tipos de paneles aparte de estos tres y no es tan básico, hay muchas más cosas que explicar y matizar, pero es un apunte para los que no conocíais los paneles UVA, así tenéis una pequeña referencia. También los paneles UVA tienen un mayor tiempo de respuesta que los TN, al menos los que he visto yo. Los paneles TN, monitores gaming, por norma general, tienen un tiempo de respuesta de un milisegundo, mientras que este, por ejemplo, lo tiene de cuatro milisegundos. Esto no quiere decir que sea malo para jugar, ni mucho menos. Estuve probándolo con el Counter Strike Global Offensive y jugué perfectamente. Además que hay gente que confunde el tiempo de respuesta con el input lag, que no es lo mismo, probé monitores de un milisegundo de tiempo de respuesta, así que si no me quejo es por algo. Y como curiosidad también decir que el tiempo de respuesta que nos marca el fabricante no tiene por qué ser el tiempo de respuesta real, precisamente. No sé si algún día haría algún vídeo sobre monitores matizando y explicando todo esto, porque como digo hay muchas más cosas que explicar y matizar para entenderlo bien y que no se malinterprete alguna cosa de las que acabo de decir. El input lag está bien y me gusta el tema del joystick y los botones traseros para navegar por el menú. La tecnología Tobi es una pasada y funciona perfectamente. Me impresiona mucho que vaya tan bien, al menos en la demo de prueba que os enseñé. También la probé en el Rise of the Tomb Raider, funciona bien, pero no lo veo como algo útil, sino como algo curioso. A menos que tengas algún tipo de discapacidad. Y no lo digo como un chiste de humor negro, lo digo completamente en serio. Puede que esta tecnología a personas que tengan ciertos problemas pues les sirva de ayuda. No jugaría un juego teniendo activa esa tecnología todo el rato. La probaría de vez en cuando, pero no la tendría siempre puesta. Tampoco es algo que haría que me decantase por comprar este monitor antes que otro, por el hecho de tener la tecnología Tobi, sino por otras cosas. Pero es muy interesante, eso sí. Lo que le falta al monitor es que se pueda girar para poder ponerlo completamente en vertical, aunque puede que no lo hayan implementado ese movimiento por el tema de que sea un monitor curvo. Puede ser, puede ser. Y hablando de que es un monitor curvo, pues a mí en particular no me agrada demasiado. Prefiero un monitor plano, la verdad. Al menos cuando es de formato de imagen de 16 novenos como este. Cuando son monitores ultrawide la cosa ya cambia. En cuanto al precio lo encontré en Amazon por 558 euros, aunque había pocas unidades y no sé si realmente ese es el precio. Igual cambia cuando haya más unidades porque Amazon suele cambiar el precio cuando hay pocas unidades. En este caso no sé si es así o no. Aunque los precios siempre varían, así que es cosa de que entréis en el link o lo busquéis en Amazon porque hay varios links y tal, o en otra tienda y veis el precio que tiene en el momento que estáis viendo el vídeo, pero ahora mismo pues es al precio que lo encontré, 558 euros. Y eso es todo, espero que os haya gustado y a los suscriptores deciros que si queréis estar al tanto de los vídeos que vaya subiendo, dadle a la campanita que hay al lado del botón de suscribirse y activad las notificaciones. Nada más, hasta el siguiente vídeo. ¡Chau!